...estamos en Ronda, en el restaurante Traga Tapas... ...donde vamos a presentar los tres vinos de Chinchilla... ...de la bodega Doña Felisa... ...la bodega Doña Felisa fue fundada en el año 2000... ...es una bodega familiar... ...enclavada en las estribaciones de las ruinas de Acinipo... ...la antigua ciudad romana... ...vamos a presentaros a continuación... ...nuestro vino con más crianza... ...con 12 meses en barrica de roble francés... ...y con un asamblaje de dos variedades... ...Cabernet Sauvignon y Merlot... ...Chinchilla Crianza 2006 es a la vista... ...limpio, brillante... ...de media capa, media alta... ...un vino con, bueno, con una capa... ...muy importante de glicerol... ...en nariz se notan ya frutas maduras... ...licoroso, tonos especiados... ...en particular clavo, clavo, algún balsámico... ...pero mantenemos esa fruta madura... ...esa fruta madura que digamos... ...es un poco el centro de... ...del vino... ...tono minerales... ...la tierra mojada... ...es voluptuoso... ...fijando al final quizá un pequeño amargor... ...en el fondo, que no es para nada desagradable... ...largo, se mantiene, se mantiene en boca... ...tiempo, no es un vino que pase ligeramente... ...aunque es agradable al paso ¿no?... ...Pablo nos va a traer un plato de fricandol... ...donde es una ternera del Valle de los Pedroches... ...pues aquí presentamos un plato que se llama... ...fricandol de ternera... ...es un con origen catalán... ...cariada de ternera guisada... ...viene guisada con setas de Angula del Montes... ...un poquito de sofrito de tomate... ...y con el robrado con vino chinchilla... ...un plato de carne, de carrillada... ...suculento, sabroso... ...con un vino que ya es parte de él... ...pero que con su crianza larga... ...pues puede acompañar a este plato... ...que tiene una pinta estupenda... ...con esas setas, esas setas alrededor... ...y yo creo que puede ser un maridaje perfecto... ...para nuestro vino... ...en fin, yo os invito a todos... ...a que paséis por aquí... ...que veáis Ronda, que veáis Tragatapas... ...y que disfrutéis de estos platos... ...y estos vinos que hacemos en la comarca.